Como Javier Alonso Encinaes, fue identificado el hombre asesinado en la calle 46 con carrera sexta en el barrio Loyo, quien recibió tres impactos de bala, uno en el pómulo izquierdo, uno detrás de la oreja, parte izquierda y otro en la región cervical, según el dictamen médico. Elquim Morantes, comandante de la estación de policía del municipio de Puerto Berrío, se refirió a este lamentable hecho. El día de ayer, siendo aproximadamente las 20 horas, se nos presenta un caso donde una persona es lesionada por arma de fuego. Esta persona, aproximadamente unos 42 años, es trasladada al hospital Fundada Salud, donde posteriormente pierde la vida. Los hechos son materia de investigación y como punto fundamental o importancia, solicitarle a la comunidad más compromiso en el hecho de informar cualquier delito, cualquier situación que observen extraña en su sector. Lo digo porque ayer, lamentablemente, no recibimos información del hecho como tal, cuando se estaba presentando, sino fue posterior a que ya se encontraba un cuerpo tendido en la vida.